Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. Continuamos con el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque el cardenal Norberto Rivera Carrera se apoya en criterios morales para oponerse al reconocimiento legal que sustentó la corte como una norma válida en todos los estados, el fundamento de su oposición va más allá de lo que para muchos es tan solo una cuestión de conciencia y tiene que ver con los fundamentos de la misma institución del matrimonio. ¿Cuáles son los argumentos, además de los morales, para que la iglesia rechace la posibilidad legal de que se celebre la unión matrimonial entre homosexuales? Aunque hoy vivimos en un tiempo en el que se pretende la apertura y la tolerancia, también es necesario enfocar el asunto desde un punto de vista incluso semántico, que nos ilustre acerca de la idea original de lo que es el matrimonio. El padre Juan Carlos Quiroga, a través de la voz de la iglesia, nos amplía los puntos anteriores. Se ha renovado el debate acerca de las uniones de personas del mismo sexo. Se distingue entre legalidad y moralidad. Se habla de profunda crisis de moralidad. Ciertamente hay crisis, ¿quién lo puede negar? Pero la crisis no es solo de moralidad, es mucho más profunda. Es una crisis del pensamiento que ha negado para sí mismo la capacidad de llegar a la verdad. La filosofía comenzó su extravío con el nominalismo, que niega las esencias y afirma la primacía de las palabras. De ahí a la negación de toda instancia metafísica, solo fue cuestión de continuar en el mismo camino. Con esos presupuestos, ya no podemos obtener certezas ni verdades absolutas, solo opiniones o puntos de vista. Negando las esencias, la noción de naturaleza, que no es otra cosa sino la esencia en cuanto principio del obrar de cada ser, se extravió también en la maraña de palabras vacías. Dentro de esta evolución filosófica, el existencialismo es responsable de sacrificar la esencia a favor de la existencia y de hacer de la libertad individual la categoría fundamental para construirla. Estas corrientes de pensamiento se han ido imponiendo. No es por ello extraña la forma de conducir las discusiones, sean académicas, políticas o jurídicas. Si a esto aunamos el hecho de que, en la democracia, la mayoría de votos gana, podemos explicarnos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Podemos presumir que en sus disertaciones no fueron de peso las nociones que contienen el concepto de naturaleza, entendida como esencia. Naturaleza humana, naturaleza de la sexualidad, naturaleza del matrimonio. Sino que prevalecieron los conceptos de libertad individual y del pretendido derecho de hacer con la propia existencia lo que a cada quien le convenga. En una plataforma en la que no se puede afirmar nada como verdad objetiva o absoluta, entonces el juicio no se realizará tanto desde la razón como desde el sentimiento. Y en una sociedad que apenas está aprendiendo a ser democrática, en la que prevalece lo políticamente correcto y que trata de huir de totalitarismos y dogmatismos, pues causa pavor la posibilidad de pisar callos que ocasionen pérdida de votos, podemos entender o explicar, aunque no justificar, ciertas resoluciones o aun legislaciones. Igualmente entendemos que se pueda considerar aberración el que otro juzgue aberrante algo, porque con los presupuestos mencionados nada es aberrante si a alguien le acomoda. Podemos discutir al infinito, pero si lo que se busca no es la verdad, sino lo que se ajuste a un modo de pensar, tendremos que exponernos a edificar sobre opiniones. La crisis del pensamiento contemporáneo es mucho más grave que una resolución, por más que sea del más alto tribunal del país. Y si no salimos de esa crisis, tengan la seguridad de que asistiremos a frecuentes espectáculos del mismo género. Para Análisis Político, Padre Juan Carlos Quiroga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!